Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Santiago Alfonso y soy director de Marketing y Comunicación de Grupo Cosentino y también del Instituto SINESTONE. Precisamente desde el Instituto SINESTONE, una plataforma internacional dedicada a la investigación y difusión del conocimiento sobre el espacio y la cocina, hemos organizado esta sesión que lleva el nombre de Diálogos de Arquitectura y Gastronomía con, digamos, tres primeras espadas en sus efectivos campos. Creemos que pueden compartir con nosotros experiencias y opiniones muy interesantes, tanto desde el punto de vista gastronómico como desde el diseño de inferiores de un restaurante. Os voy a presentar a la derecha de todos vosotros, pues, José Carlos de Capeo, crítico gastronómico, presidente de Madrid Fusión, se ocupa desde, bueno, muchos años, de la crítica gastronómica del país, también los 25 años, más o menos, y de escribir en el blog Gastronota de ese periódico. Es, además, autor de numerosos libros de gastronomía, siendo su gran pasión, como no podía ser de otra forma, cocinar. Yo quiero también aprovechar este momento y este acto, pues, para agradecerle públicamente, aunque ya lo he hecho en privado en alguna otra ocasión, pues, el que hiciese ese maravilloso prólogo que podréis leer en el libro que hemos entregado de 25 años de celebración de Silestone, con las aportaciones de 25 grandes maestros de la cocina, entre otros David, y José Carlos escribió un prólogo que es para enmarcar, sencillamente. Muchas gracias, José Carlos. Bien, por la izquierda, Lázaro Rosa Violán, es uno de los diseñadores de interior más reconocidos en el momento presente y, bueno, es un grandísimo profesional, especialista en proyectos decorativos de hoteles y restaurantes. Es pintor por formación, viajante por convicción y diseñador de interiores por instinto. Su estilo se caracteriza por mezclar, modificar y reinterpretar tendencias del pasado y del presente según el proyecto en el que está trabajando. Es autor del proyecto de Diverso para David, el restaurante de David, aquí en Madrid. Y, finalmente, no por ello menos importante, David, nuestro amigo David, chef y empresario del restaurante Diverso, actualmente, recordemos, único tres estrellas Michelin de Madrid. También titular de Estrixo, un formato de cocina callejera asiático ibérica. David es un revolucionario y un creativo de la gastronomía. Con sus dos restaurantes ha innovado tanto en el concepto gastronómico como en el diseño de los espacios. Yo creo que con estas primeras palabras quedan las personas que componen la mesa junto a mí, que me voy a sentar, suficientemente presentada. Y me gustaría ahora ceder la palabra a José Carlos Capel, que es el moderador de este acto. Gracias. Bien. ¿Se me oye? ¿Se oye? ¿Bien? Sí. Perfectamente. Bueno, en el año 2008, yo coincido en Tokio con el crítico astronómico del Financial Times, Nicolás Lander, que es amigo mío. Y acabamos de empezar el periodo de crisis, se afectaba, era una crisis mundial, España estaba sacudida, como tantos países. Y me dice, Nic, dice, cuando esta crisis termine, los restaurantes no se van a parecer en nada a lo que son ahora mismo. Bueno, su predicción no ha dejado de cumplirse. Cada vez hay, estamos hablando de arquitectura de restaurantes, interiorismo y comida y cocina. Y efectivamente, las predicciones de Nicolás, tampoco había que ser muy listo y ser un visionario para darse cuenta de lo que estaba pasando. Los restaurantes no han dejado de evolucionar desde hace ya mucho tiempo, pero en los últimos tiempos cada vez más deprisa. Yo ahora estaba comentando hace poco que al lado de, muy cerca de aquí, en la calle Villalar, hay una peluquería donde hay una cantina. Es Isaac Salido, un famoso peluquero, que tiene una cantina con comida menorquina y se come muy bien. Y justo enfrente, en la misma calle Villalar, al lado hay una tienda de antigüedades que se llama El Tábolo Verde, que aparte de vender antigüedades, cosas un poco vintage, pues hacen unos platos de comida desenfadados que están estupendamente. En el año 2002, fue en el 2000, no, 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 no fue en el 2002. En el 1992, en el 1992, nuestro amigo Robusson inaugura en París l'atelier. Un atelier, el primero, que no hacía otra cosa que copiar un modelo español. El restaurante de barra. Un restaurante de barra con la única peculiaridad que se come sentado, se comía sentado. Y dije, caramba, esto ya está inventado. Pues sí, él lo reconocía. He copiado la barra del Nou Manolin de Alicante y he puesto a comer a la gente sentado en una barra. Y yo, pero eso también lo hacen los japoneses, sí, pero la barra japonesa es bajita y la barra española es alta. Y yo recuerdo haber estado en aquel restaurante y había un grifo de cerveza Cruz Campo, un jamón ibérico y una ristra de tomates y una ristra de ajos con un esportón con una estética japonesa. De manera que él vistió de estética japonesa la típica barra tradicional alicantina, que a su vez era de origen murciano, porque el primero que yo sepa que sienta a comer a la gente en una barra fue el Rincón de Pepe de Murcia, el Rincón de Pepe de Murcia en el año 1970. Y tenía detrás toda una batería de cocineros que estaban limpiando verdura. De manera que ya se veía, aquello era una revolución, que no se habló suficientemente, porque las cocinas estaban escondidas. Y en aquel momento, aquel hombre coloca a los cocineros a la vista a limpiar verdura y sienta en la barra de un restaurante a sus clientes. En los años 70 fue un visionario de lo que podía venir después. Bueno, ¿el modelo decimonónico está agotado? Sería la pregunta en cuanto al servicio. Bueno, no lo sé, no sé si está agotado o no, yo creo que pervivirá mucho tiempo, pero lo que es evidente es que los restaurantes no cesan de evolucionar. Acabo de estar una semana en Nueva York y he ido a tres restaurantes de barra, calcados de Robusón, calcados de barras españolas. Atera, Blanca y Semilla. Todos tienen influencia española, porque Atera era un discípulo de Andoni Luis Oduriz. Dos estrellas Michelin, dos Blanca y una estrella Semilla que le acaban de conceder ahora mismo. De manera que la Michelin en Estados Unidos está valorando un modelo que ha sido inventado por nosotros. ¿Qué peculiaridad tienen estos restaurantes? Que no hay camareros. O sí hay camareros, pero no lo parecen. Los cocineros preparan los platos y son ellos mismos los que llevan los platos hasta la propia barra y lo explican. Y Sumilleres hay dos y atienden a los clientes desde el mismo lado que los cocineros. Bueno, vaya originalidad. En diverso ya ocurre. Ya David Muñoz se inventó una llamada cocina de calle, que no lo es, pero que está inspirada. Que tiene un modelo, es un modelo en el que los que están cocinando sirven los platos, los cuentan. Bueno, otra revolución. Estamos en un proceso de cambio que es interesantísimo. Estamos viviendo momentos interesantísimos en el cambio de concepto, en el interiorismo de restaurantes y el tipo de comida. Porque una cosa condiciona a la otra. Es decir, que cuando René Recepi, en el 2008, yo me siento allí a comer en Copenhague y él mismo me presenta los platos. Pero lo que está haciendo es lo que había hecho Marcelo Tejedor cinco años antes en Santiago de Compostela y ya había hecho una cosa parecida. Bueno, en definitiva, estamos viviendo cambios trascendentales. Aquí nos hemos reunido para hablar de diverso y de estrixo, del ideólogo y del interiorista. Dos fenómenos desde mi punto de vista. La cocina de David, yo ya no tengo que decir nada porque ya lo he ponderado suficientemente. Cuando estaba trabajando, empezó en un restaurantito chiquitito en la ciudad, allí en el entorno de Bravo Murillo, por la zona aquella. O sea, yo creo que le puse un siete y medio, que nunca pongo yo una nota de esa tan tremenda porque me pareció que era un fenómeno. No ha dejado de subirse al escenario de modifusión. Hemos acompañado su trayectoria ascendente una, dos, hasta la tercera estrella. Fue cocinero, revelación. En fin, todo. Y de Lazaro no digo nada tampoco porque me lo encuentro por todos los sitios y tiene la virtud de hacer restaurantes terriblemente acogedores. El Iberica London, todos los locales de Iberica London, donde va a comer lo mejor de la sociedad y de Londres, pues eso tiene un mérito tremendo. ¿Cómo se puede colocar una cabeza de toro en un restaurante, en el centro, y que no sea cutre, que no tenga ese regusto de typical de un bar? Pues es elegantísimo esa cabeza de toro y todo lo demás que él consigue hacer en el interiorismo de los locales. Antes de cederle la palabra a David y a Lázaro, y a David esta fónica además, como tener a Plácido Domingo averiado y no poder cantar, pero vamos a ver un vídeo de introducción y luego empezamos con el coloquio. ¿Vale? Diverso es cocina total porque abre el abanico al máximo. Es decir, en Diverso tiene cabida cualquier tipo de técnica culinaria y sobre todo las que están vinculadas al sabor y al fuego y al calor. La primera esencia del lienzo era conseguir un soporte absolutamente neutro en forma y color sobre el cual plasmásemos nuestra comida. Queríamos unas mesas muy grandes, muy elegantes y que fuesen la perfecta extensión del lienzo. Cuando te pusieron el lienzo sobre la mesa, no tuvieses la seguridad de saber si estabas comiendo sobre el lienzo o sobre la mesa, o que el lienzo era la mesa o que la mesa era el lienzo que se fusionaba en el uno. Si te das cuenta, lo bueno que tiene todas las cosas de Decton, como la mesa central, las mesas de Silestone, es que no va por piezas, tú tienes la sensación de que todo es uno. Entonces, partiendo de esa sensación de infinito que aporta Cosentino con sus materiales, era parte definitoria del concepto que queríamos tener dentro de la estructura. Igual que diverso es el mundo onírico y más fantasioso que David se entiende de la gastronomía, digamos que Strixo es la calle onírica que David Muñoz tiene en su cabeza y cómo cree que debería ser la experiencia gastronómica en una calle. Fíjate, en este caso la barra es el epicentro de la experiencia. La barra es el, digamos que es nuestro escenario de nuestra obra en todos los aspectos. El material y el color ya nos persiguen desde el primer Strixo. Y Silestone porque es un material, yo creo que muy cálido en algún punto, muy ergonómico a la hora de trabajar nosotros y de comer el cliente. A nivel visual es espectacular. Si pudiera elegir lo que quisiera en la vida, no elegiría otra cosa distinta que Decton o Silestone o incluso el mármol de Macael, pero porque son formas, como te decía, que están muy vinculadas a mi concepto de experiencia, pero porque nos lo creemos. Y yo, personalmente, soy incapaz de trabajar con algo que no me creo o contar algo que no me creo. Bueno, pues ha dejado unas píldoras sueltas ahí David, pero la pregunta es, cuando tú vas a inaugurar o quieres montar el nuevo diverso, ¿qué le pides a Lázaro? Yo creo que cuando tú hablas de los conceptos gastronómicos y del mundo gastronómico en general, es cierto que el mundo de la gastronomía está cambiando. Es verdad que está cambiando desde hace años. En Madrid probablemente sea uno de los epicentros de este cambio de estructura gastronómica, es decir, hasta ahora Madrid era una ciudad básicamente en la que existían los grandes restaurantes para ver y ser visto, en el que importaba menos qué ibas a comer, sino importaba mucho cuál era el entorno sin grandes extremos creativos. Cuando abrimos el primer diverso o el segundo diverso no teníamos las posibilidades de diseñar exactamente lo que queríamos ni de poder trabajar con alguien como Lázaro que nos ayudase a plasmar lo que teníamos en nuestra cabeza. Fue un hito que un restaurante con tres estrellas Michelin abriese un restaurante como hemos hecho en Padre Damián. O sea, un hito, un restaurante en el que la fantasía y la creatividad gobiernan el espacio, en el que solamente nos hemos basado en cuál era la locura que yo tenía en mi cabeza y cómo podíamos llevarla a cabo en el caso de Lázaro, porque yo evidentemente le bombardeo a Lázaro con ideas en ocasiones tangibles, en ocasiones intangibles que tampoco entiendo muy bien cómo él me comprende, creo que será a base de escucharme y de que hablamos mucho, pero date cuenta que no existía el binomio, o sea, todos los restaurantes, grandes restaurantes del mundo con tres estrellas Michelin, ningún gran restaurante del mundo con tres estrellas Michelin tenía la misma vanguardia en su decoración, en su interiorismo que en la mesa. Desde los grandes sitios como puede ser el Bully o Alinea en Chicago o cualquier otro gran restaurante del mundo, no encontrabas la vanguardia que se existía en la experiencia o en la comida, no la encontrabas en el espacio. Y esto fue lo primero que yo me planteé, ¿por qué podemos hacer vanguardia gastronómica? ¿Por qué podemos ser tan modernos como queramos en los planteamientos de cocina? ¿Por qué esto no puede estar vinculado al diseño del propio restaurante? Entonces, yo recuerdo cuando empecé a hablar con Lázaro de Padre Damián, le dije, hay que volverse muy loco. La locura que diverso y que yo mismo tengo en mi cabeza a la hora de cocinar tiene que estar plasmada en el espacio, tiene que verse, por supuesto, David Muñoz, pero tiene que haber vanguardia. Es claro, cuando la gente llega diverso y se encuentra cerdos voladores saliendo de las paredes, colgando del techo, mariposas que vienen del baño y entran en el comedor, entras en el cuarto de baño y tienes un cono de obra para sujetar los papeles de rollo higiénico, entras en el espacio y está todo lleno de cortinas, como hemos visto en el vídeo, ahora tenemos rosas colgadas del techo, vamos a hacer un restyling en breve. O sea, al final logramos que la vanguardia que existía dentro de la cocina se plasmasen en interiorismo y que la gente sintiese que estaba viviendo una experiencia única no sólo por lo que comía y cómo lo comía, sino el lugar en el que lo estaba comiendo. Y es más, había todavía un parámetro más que yo observé que existían los restaurantes que tenían grandes diseños, es decir, cuando existía un restaurante que tenía un gran diseño que era vanguardista en cuanto a diseño, no iba acompañado de una gran cocina, parecían dos cosas totalmente divisibles, no parecía que pudiesen ir, que fuesen compatibles una con otra, no existía vanguardia con diseño, ibas a grandes restaurantes en los que el diseño era la leche y lo había decorado algún nombre famoso, pero la comida en sí misma era lo de menos, eran sitios para ver y ser visto. Gracias. 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 Gracias.